Hola, ¿cómo están? Estimados alumnos, hoy vamos a tocar un tema en relacionamiento matemático relacionado con el tiempo que se denomina cronometría Entonces, el tema en general, cronometría, está relacionado con todas las situaciones que se trabaja con tiempo Vamos a escoger un par de situaciones Una situación es sobre problemas sobre intervalos de tiempo Por ejemplo, básicamente cuando tenemos el problema de las campanadas Por ejemplo, cuando se produce una campanada, dos campanadas, tres campanadas Hay un tiempo que demora ahí Hay un tiempo que, con una pausa Esa pausa se llama intervalo Por ejemplo, si se producen seis campanadas Vamos a tener cinco intervalos Esa es la situación que se presenta A consecuencia de ello, si hacemos varias repeticiones Podemos establecer una relación Que el número de campanadas va a ser igual al número de intervalos más uno Como en este caso Hay seis campanadas, hay cinco intervalos Y se está cumpliendo esta igualdad Es muy importante También que el tiempo que demora un reloj o un campanario En tocar un cierto número de campanadas Resulta de la suma de la duración de los intervalos homogéneos de tiempo Entonces podemos decir que el tiempo total Va a ser igual al número de intervalos Por duración de cada intervalo Tener en cuenta estas dos Dos situaciones O dos cálculos Un problema que se puede llevar a resolverlo mediante estas formulitas Ahora tenemos otro problema Problemas sobre los relojes de manecillas Los problemas de este tipo Generalmente se presentan Situaciones donde Se nos va a preguntar Se nos va a preguntar El ángulo Que marca O que forma las manecillas ¿No? O sea, más que todo el horario Con el El horario Con el minutero Para eso es comprensible Es necesario Entender el recorrido que hacen Esos Esas manecillas Muy importante Entonces, el arco Que hay entre una marca horaria Y la que le sigue Mide 30 grados Por decir De la una Horario 1 hasta el horario 2 Hay 30 grados Y en toda la vuelta Va a haber 360 grados Y el arco Que hay entre Una marca de minuto Y la que le sigue Mide 6 grados Entonces ya estamos hablando En minutos Además existe Una relación Entre el recorrido De las manecillas De las Horas Con el De los minutos Por ejemplo Si el minutero Avanza 60 minutos El horario En grados Y avanzará 30 grados Ahí está Relación Minuteros O sea Minutos Con Los Grados Que recorre El horario Y a partir de ahí Podemos Inducir lo siguiente Que el recorrido Del minutero Y minuto Si es M El recorrido Del horario En grados Va a ser M medios Grados Y el recorrido Del minutero En grados Va a ser 6M Grados Gracias a esta Relación Se llega A Demostrar Que el El Ángulo Que se forma Con las manecillas De reloj Están con esta Fórmula Valor absoluto De 11 medios Por M Donde M Es los minutos Que marca El reloj Y H Son las horas Que marca El reloj En este caso Considerando Un formato Así H Dos puntos M Cuando nosotros Aplicamos esta Fórmula Solamente Hallamos Un ángulo Si queremos Hallar el otro Ángulo Hay que hacerlo Restar De 360 Esa es la Relación Que existiría Entonces hemos Tocado En cronometría Algunos de los Temas De los problemas Que se tocan En En esta parte También hay otra Parte Que no hay una Fórmula específica Pero es Cuando se trata De las horas Transcurridas O horas por Transcurrir Simplemente Hay que Si sabemos Las horas Que transcurren Podemos Trabajar En función De eso Entonces Muchas gracias Por su atención Y nos vemos La próxima Reunión Gracias Gracias